Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar todo a pie Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a sumarse Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Viene y va a imaginarlo y toma el tiro En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es tuyo, me siento tuyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Es de esa misa Y mi juego es de esa misa No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me he vuelto capricho de su desnudez Hoy haría todo por volverla a ver Que me sepa comprender Maravillada mujer Calma mis ganas de amar Y por eso quiero más Quiero más, dame más Quiero más, dame más Nadie más, nadie más Nadie más, nadie más como tú Que me llena de ternura No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Sabe darse en un instante Que me llena de ternura Y por eso he descubierto Que no hay nadie como ella Que me llena de ternura Que no hay nadie como ella